No te oriente, hechos que es una noticia en Ecuador. Terminó el Grand Prix de levantamiento de pesas en Cuba. En el evento clasificatorio a los Olímpicos de París 2024, Angie Palacios impuso una nueva marca mundial y ganó tres medallas de oro en la categoría de 71 kilogramos. Adicionalmente, la carchense Tamara Salazar obtuvo medalla de plata y Ney Cedá Jómez, bronce. Dayana Mina, en 87 kilogramos, conquistó medallas de oro y plata. Quedó confirmado que las mujeres ecuatorianas son las más fuertes del mundo. La empresa Enapse Petrol busca un reajuste de la tarifa por una producción incremental de crudo en el campo Mauro Dávalos, bloque 46. La empresa ofrece invertir al menos 120 millones en tres años para perforar nuevos pozos que permitan mantener y aumentar la producción. La petrolera busca recibir 30 dólares por barril debido a la producción incremental del bloque 46. Al momento, esta empresa recibe 17 dólares por barril. El Ejército ecuatoriano informó que en Sucumbío se localizaron dos piscinas artesanales usadas para actividades ilícitas. Se halló la perforación de una línea de conducción de hidrocarburos y una piscina con 300 galones de combustibles. Además, en el sector del río Dock, Chuchufindi hallaron una piscina artesanal con 1.500 galones de gasolina blanca. Esta zona es usada para la producción y distribución de drogas. NotiOriente, hechos que son noticias en Ecuador.